¿Y Denis dónde está? El videojuego estaba andando. Lo rescataron del fondo del mar ocho meses después y seguía andando. Se volvió a prender. Es un videojuego que Denis estaba jugando. De un caillu que está rompiendo cosas y come las gemas para evolucionar. La criatura. Los pescadores levantaron el mito de que había una criatura en el mar. Greta, vos necesitas dormir. A todos nos va a ser bien descansar. Menos mal que viniste. Necesito que veas esto conmigo. Dicen. ¿Por qué no creerle? No creerle. No creerle. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video